No, tierra sos. Si va a venir acá, va a venir con cosas... ¿Pero qué le pasó a algunos peronistas que estaban...? Estaban preguntando los muchachos. ¿Sí? Sí, estaban preguntando. A mí también me llamaron. Sí, ¿la llamaron? Hacen preguntas. No, fue una aclaración solamente porque yo en su momento dije que la senadora Zagnun formaba parte, junto con Marco Schlery, de la Cámpora. Y me dice, yo no soy Cámpora, dice. Ah, no es Cámpora esa. Yo no soy Cámpora, dice. Yo tengo la orden de Cristina, usted habla con Cristina, ¿y cómo no voy a hablar? Claro, y ahí, ¿qué es Cristina? Senadora. Sí. ¿Qué es Zagnun? Senadora. Habla. Sí, están en el mismo lugar, Antonio. ¿Qué me estás tomando el pelo usted? No, no, porque por ahí usted puede estar en el mismo lugar y no tener confianza. ¿Con Pichetto no habla? Si a mí me bajaron la línea, a mí me bajaron la línea que tenemos que armar. Unidad Ciudadana, no estoy hablando de Frente para la Victoria, no estoy hablando de todo el peronismo, Unidad Ciudadana en toda la provincia. ¿Me dije quién hay en Santa Fe? Nadie. Hasta ahora nadie. Nadie que se destaque. Claro. Usted no quiere... Sí, yo estoy, yo voy a ir, no sé dónde voy a ir, pero voy a ir. Bueno, dijimos que íbamos a hablar sobre el socialismo. Socialismo, a ver, socialismo. Fíjense acá los leyes. ¿Qué pasa con socialismo? Mire, escuche esto, ¿eh? Sí. Escuche esto. Ayer hablando con alguna gente del socialismo, escuché que una misma frase se repetía dos veces. Y yo dije, ojo el piojo. Ojo el piojo. ¿Cuál es la frase? Cuatro mil días sin corrupción. Cuatro mil días sin corrupción. Se van a cumplir, creo que dentro de 30 días, 50 días, cuatro mil días de gobierno socialista. Y cuando yo escuché que la misma frase me la repetían dos socialistas distintos, dije, están armando una campaña. No le llame la atención que aparezca una campaña que diga cuatro mil días sin corrupción. Y esto tiene que ver con todo el tema de los cuadernos, con el tema de cómo junto la vida la plata, o sea, todo el interés de la corrupción. Y nosotros, en esta provincia, cuatro mil días sin corrupción. ¿Qué es lo que está buscando el socialismo en la provincia de Santa Fe? Un candidato. ¡Sumar! Ah, el candidato ya está. ¿Ya está el candidato? Ya está. Ya está consensuado. Ya está. ¡Sumar! A ver, vamos por el lado de los radichetas. Boina blanca. Sí. Están separados en tres sectores, vamos a decir. Lo que se conoce como el NEO, el Grupo Universidad y el MAR. ¿Está? Bueno. Hasta donde tengo entendido, el MAR está como el río Paraná, va bajando el agua. Por ejemplo, el ministro Genesini era del MAR. Sí. Ya no es más del MAR. Ya es Frente Progresista Cívico y Social. Se pasó, dice usted. Ya se pasó. Sacó la camiseta y puso la otra. Ya, ya, entonces quedó el NEO, gran parte del MAR con el Frente Progresista Cívico y Social y el Grupo Universidad que diríamos quién es Barleta Corral. Claro. ¿Está? Entonces la pregunta obligada fue, che, ¿y el peronismo? Ah, claro. Dice que... No, si digo, estamos buscando ampliar... Ah, claro, claro. Entonces, por un lado, tratan de ampliar alianzas con gente del radicalismo. Sí. Pero usted se reía el otro día cuando hablábamos de los senadores. ¿Eh? Bueno. Digo, y el peronismo... Sí. Me dicen que hay conversaciones con este, me dicen que hay conversaciones con el otro. Bueno. Nombre y apellido. Uh, trajo papeleta, guarda, guarda que trajo la papeleta. Atención. Cuatro senadores le voy a dar. Cuatro senadores. El nombre de cuatro senadores. Sí. Que están hablando. Sí. Hola, mi gacho. ¿Cómo andás? ¿Qué hacía Antonio? ¿Vos fuiste gobernador? ¿Qué hacía Antonio? Yo te acompañé. ¿Cómo andás, Antonio? Te acompañé en la campaña, te acompañé. Buah. Buah. Dice. Raúl Gramajo. Upa. El Pepe Baucero. Sí. Armando Traferri. Uy, ese ya está. Y Sosa de Vera. Estos cuatro senadores, se los repito, Gramajo, Baucero, Traferri y Sosa. Sí. Estos cuatro senadores... Ya se sentaron. Están como para decirle, Antonio, ¿vos querés ser gobernador de nuevo? No, Antonio Rico. Usted, ¿usted ser gobernador de vuelta? No fue usted gobernador de vuelta. ¿Eh? Le están, eh, Antonio... Te vamos a acompañar. De vuelta. Siempre nos hemos llevado bien. Siempre nos hemos llevado bien. Comimos juntos, salimos, hoy tenemos problemas durante la campaña anterior. No, no, no. Ahí vamos a andar cambiando. Antonio está apuntado. Antonio, y tiene, Antonio tiene muy buena relación con gremios privados. Se entiende cuando digo privado. Sí. ¿Eh? No te ates. No te ates. ¿Eh? Ni te desates. Ni te... Ni andes mucho por calle Rivadavia. Sí. Otros gremios. Otros gremios. ¿Eh? Tiene muy buena relación. Con otros, con ese no. Los dos no. ¿Qué me dan también? ¿Jatón puesto para Santa Fe? Ve. Ahora escuche esto. Yo lo vine diciendo hace rato. No, está bien. No, me decían que no. En su momento algunos dijeron que podría ser candidato a vice. Sí. Nada, nada. Acompañarlo a Bonfatti en la fórmula Bonfatti-Jatón. A ver, yo le digo una cosa a usted. Si a usted lo bajan de senador. Sí. Para después ser intendente. Para ser concejal primero. Para ser concejal. Lo bajan. Y después le van a decir, no, ahora va de vicegobernador. Y decir, pero... ¿Parió? ¿Eso lo va a decir? Y claro. ¿Qué quiere que le diga? No, Catón no dice eso. ¿No? No, Catón es un tipo moderado. No dice. Usted parió, no dice. Si a usted le dice. No dice. No obstante, fíjese la que le voy a decir. Sí. Hay intenciones de hacer una interna dentro del Frente... No, ¿qué va a decir? ¿Qué? Piense lo que va a decir. Estamos al aire, en vivo y en directo. Hay intención de hacer una interna dentro del Frente Progresista, Cívico y Social para la provincia. Con un candidato que sea Bonfatti y otro candidato radical. Lo mismo que yo se lo ve casi confirmado en Rosario. Con un candidato que sería Miguel Capielo, el hombre fuerte que sacó más votos hasta... Sí. Le ganó a Lichy en cantidad de votos. Está bien, pero ¿por qué la...? ¿A qué viene esto? Para tener interna. Para tener interna. Porque vos cuando tenés interna, ponés los carteles antes, ponés los afiches. Hablando de carteles y afiches. Uy, ¿qué pasó? Señor empresario santafesino. ¿Qué le va a decir? Señor empresario santafesino. ¿Usted está dispuesto a poner aportes para las campañas políticas para el año que viene? No. No. Tiene que ser en blanco, depositado... ¡Ni ahí! ¡Ni ahí! Si ha hecho tanto despelote con el tema de los empresarios... Sí. Y la plata que han puesto y que no han puesto y que todo tiene que estar bancarizado y que si vos lo bancarizás lo tenés que demostrar y que finalmente... Que para mí esta va a ser la campaña más pobre... Esta va a ser pobre, Pedro. Veo que hay muchos periodistas que dicen... Ah, yo con esta campaña me salvo algunos pesos. Sí, algunos pesos mentiras. Muchachos. Los empresarios en esta campaña nos ponen... Una moneda. Una moneda. Bueno, ahí aclaramos un poco del peronismo, del socialismo y ya está. Lo prometido... Más o menos tiene el paladón. Pero no, no me tiró el radical. No, no... Está toda... En la interna del radical, ¿quién va a ser? Está Freezer. Viene Freezer por ahora de candidato. ¿De radicales? Juan Freezer. Juan Freezer. Sí. Está helado todavía todo eso. Está helado porque depende mucho de cómo le vaya... Miren, si Mauricio Macri, si María Eugenia Vidal ya está lastimada y puede seguir siendo más lastimada por el tema del despelote nacional que hay, por el desastre nacional que hay. Desastre mañana, Marte, acuérdese, ¿eh? Madre. Pero el desastre nacional, saque cuenta si no lo va a lastimar, supongamos a Corral. Lo va a lastimar a todo. Todo lo que esté pintado amarillo, si este barquito no se acomoda, que para mí no... Pedro Mario Rico. Sí. Pedro Mario Rico. No se asuste. A ver, una vez acá dijimos, este... Default. Y dije, no, ¿cómo decís Default? Sí, terrible fue. Yo me atrevo a pensar... Es muy loco, es lo que le voy a decir, ¿eh? Es re loco. ¿Dólar a 80 pesos? No, nada, vaya a ser, nada, está loco usted, está loco. Se traiga, no tomó la pastilla esta mañana, Antonio. No estoy diciendo que ocurra. Dije, yo me atrevo a pensar dólar a 80 pesos. Mañana, mañana vencen, algunos dicen 300 a 400 mil millones de pesos en LEVAC. De lo cual a los bancos le dijeron, ustedes tienen que tener el encaje un poco más alto, eso implica que usted es banco. Sí, sí, sí. Y para si viene gente a sacar los dólares. Se vencen las LEVAC, yo le doy cada 100 pesos, le digo, 30 no lo podés, lo tenés que dejar en caje, o sea, no lo podés tocar. No lo podés tocar. Podés prestar 70, con esto impido que esta plata se vaya a comprar dólares. Claro. ¿Está? Que lo habían bajado antes. Pero los 3 mil millones, porque saqué cuenta, yo no tengo la cuenta exacta, pero si quiere, divida 400 mil dividido 40, que es lo que está el dólar. 400 mil dividido 40. Y se va a dar cuenta que ni con los 3 mil millones de dólares que el fondo podría poner, que no va a poner mañana, entonces, te vas a encontrar con una sobreoferta de pesos y que no hay dólares. Claro. Pero por qué, y con esto para que la gente no me diga que estoy re loco, que si me lo dice, está en su derecho y no me molesta. Por qué este plan, yo siempre dije que tenía que terminar llevando a la jubilación a 150 dólares y al empleado a 300 dólares, que este era un plan, que ese era un objetivo. Si se va hacia donde yo digo, que lo dije hace dos años atrás, la jubilación va a volver a ser 150 dólares y el sueldo del peón industrial 300 dólares. ¿A cuánto tiene que estar el dólar? 800. Porque 8 por 3, 24, 24 mil pesos que es lo que gana el peón industrial. Y 150 por 8, más o menos es la jubilación que va a dar vuelta. ¿Ya está? Esto, usted dice, no puede ser. Y sí, en algún momento de la Argentina el dólar pasó de 30 a 160. ¿Sigo? Sí, pero no, no... ¿No qué? No da el aguante la gente, Antonio. ¿No qué? Un dólar a 80 con... Ah, y cuando el dólar estaba... A ver, dolarizados los servicios, se va a ir la luz a un dólar a 80, el gas a un dólar a 80 y la Nasta a un dólar a 80. Y cuando los tarados de los dos primos ricos dijeron que el dólar estaba en 18 y dijimos que se iba a ir a 30, decían, ah, ¿cómo va a decir eso? No se puede ir de 18 a 30. Y cuando se fue de 20 a 40, no se duplicó. Y yo le recordaba, y yo le recordaba a usted lo que ocurrió en 2014, época Kicillof, dólar de 6 a 8, le dije. Ahora parecería nada, pero para su momento era como si pongámosle un cero para darnos cuenta. Es como si lo llevamos de 60 a 80. Bueno, esto, para mí, no tiene mucha más salida que una brutal devaluación. No sé si acompañada con default. Terrible. Usted sabe lo que está diciendo. Miren que está en el aire, están vivos. La gente está temorizada, Antonio. La gente está reputeando. No, no, y aparte está temorizada. La gente está reputeando. No sabe qué hacer la gente, mire, con eso le digo todo. Mire, y le voy a decir más. Me quedaron dos cositas nomás, pero se las traigo jueves, está. Tres, mire. Tres, tiene. Una, dos. Sé cómo lo van a atacar a Perotti. Digo, en la campaña política... No, no, tire, 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 tire esa, esa tirela, ese tirela, esa no me la dejen picando a mí. ¿Fue ministro de la producción? Sí. El jueves se lo completó. Me voy, chau. Chau, Antonio. Gracias por todo. Hasta jueves.